nosotros somos la manifestación de esa presencia. O sea, cada uno de nosotros somos la existencialización suya. Por lo tanto, él y nosotros somos inseparables. Él está en nosotros y nosotros estamos en él en cada momento y en cada instante. Por si alguien no conoce a Xavier Melori, es antropólogo, jesuita, teólogo, escritor. Vamos a hablar, Xavier, del silencio, del amor como nivel de conciencia al que todos estamos destinados, porque es nuestra herencia, porque es nuestro ser y porque esta vida, esta maestra llamada vida, nos lo recuerda constantemente. Voy a empezar con una frase de Max Scheller que te he oído decir alguna vez. En todo ser humano hay un héroe, un sabio y un santo. Me parece bastante acertada, ¿no? Pero, ¿hay un orden secuencial en estos tres atributos? Es decir, ¿el ser humano es un héroe que a través de la santidad puede hacerse con la sabiduría? Bueno, hay un orden anatómico, si podríamos empezar por ahí, ¿no? Bueno, en los tres centros básicos vitales del ser humano, del estoicismo, aristotelismo, incluso platonismo, y también luego pasado al eneagrama, a través de los sufís, bueno, en esta antropología no tripartita, porque el tripartito es cuerpo, alma, espíritu, esto es otra tríada, ¿eh? Que atraviesa las otras tres, digamos, el héroe tendría que ver con la parte instintiva, digamos, con los movimientos básicos de, digamos, de ataque y defensa. O sea, tiene que ver con la guerra, precisamente, o sea, con la supervivencia, por decirlo así. En ciertas fases más primitivas, de alguna forma, y desgraciadamente actuales, pues se convierte en lo más fundamental, que es lo que hace al héroe, de alguna forma, el que tiene que afrontar los obstáculos, las dificultades, las adversidades, etc. Luego, es al corazón, y el corazón tiene que ver con la santidad. A mí me gusta la manera de definir la santidad, se puede decir de muchas maneras, ¿no? Pero a mí me gusta decirlo así, ¿no? Es la capacidad de abrazar cada vez más realidad. Santo es quien abraza lo imposible, quien perdona lo imperdonable, quien se acerca a lo que de entrada uno oiría en dirección contraria por rechazo, ¿no? Bueno, por lo tanto, el corazón, la capacidad de abrazar cada vez más realidad. Y la sabiduría tendría que ver con la mente, con la cabeza, de alguna manera, autómicamente hablando, por lo tanto, con el conocimiento, pero no conocimiento acumulativo, sino interiorizado, ¿no? Que es la capacidad de interpretar. Yo entendería la sabiduría como la capacidad de, o la inteligencia, que es una palabra que también me gusta, pero entendida no racionalmente, sino incluso, diríamos, místicamente, que es la capacidad de leer entre líneas, interlegere, ¿no? Lo que está entre líneas. El que lee, bueno, posiblemente, pues, se me dice, reconoce las letras, pero la inteligencia está en reconocer lo que está entre las letras, ¿no? O entre las líneas de las letras. Por lo tanto, interlegere, ¿no? Lo que está entre las cosas. O sea, ese entre es lo que da la sabiduría, ¿no? Por lo tanto, sí, podemos hablar de una orden que yo creo que sí que se le correspondería a la... Pero luego, es un orden, pero luego hay mucha simultaneidad en la vida, ¿no? Hay que responder de un modo o de otro, ¿no? También otra frase de un compañero mío, Jesuita, un hombre excelso, digamos, ¿no? Muy discreto, que murió hace unos años y no escribió nada, porque era tan inteligente que todo lo que escribía al cabo de cinco minutos le parecía ya una insulcer, ¿no? Y entonces no llegó a escribir un... Bueno, Fernando Marresa se llamaba. Pues dijo una vez una frase, cuando yo era estudiante joven, que me ha acompañado siempre, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, el arte de vivir es el proceso de ir endureciendo la piel y ablandando el corazón, cuando suele suceder al revés. Tenemos una piel cada vez más sensible, que nadie nos diga nada y nadie se meta con nosotros porque saltamos como fieras, porque nos han insultado, se han metido con nosotros, a costa de ir endureciendo el corazón. Entonces tenemos un corazón frío e insensible, cuando el trabajo, exactamente, de un campesino, de un trabajador, se va endureciendo la piel, porque esa piel es la que permite que no te salgan llagas o caminando como un buen peregrino o trabajando como un buen trabajador o lo que fuere, pero no a costa de endurecer el corazón, sino al contrario, de tenerlo más tierno, más receptivo, más compasivo. Y esa articulación de fortaleza hacia afuera y ternura hacia adentro es también sabiduría y santidad, ¿no? Son esos tres niveles en lo humano y es una metáfora, es una analogía con los niveles de conciencia, ¿no? Siempre estamos en todos los niveles, igual que estamos en estas tres facetas, más o menos conectados con nuestra esencia, ¿no? Somos, Xavier, casi ocho mil millones de seres humanos ahora mismo en el planeta, más que nunca, diferentes niveles de conciencia en relación. Algunos dicen que nunca hubo tanta diferencia de nivel conciencial entre unos y otros. Como si una ola del despertar estuviera tomándonos y algunos se suman a esa ola y otros, pues, o todavía no están preparados o todavía no están dispuestos, ¿no? ¿Qué sensación tienes en relación al despertar de conciencia cada vez más extendido? Sí, primero es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos tantos aquí abajo, digamos, no? Que aunque alguna razón evolutiva tiene, sin duda, y alguna razón para la evolución de conciencia, sin duda. Yo creo que se necesita tanta gente, tantos seres humanos, para ir creando una masa crítica que permita ese salto de conciencia. Entonces, es una, digamos, una acumulación de conciencias, de mentes, de corazones, que son necesarias para que la humanidad dé ese salto, ¿no? Hace poco leía que desde hace cinco años aproximadamente, por cada vez en la población, hay más porcentaje de población de más de 60 años hacia el final de la vida que de 16 años hacia abajo. O sea, es una población más envejecida y joven. Un tercio de la población tiene más de 60 años. Bueno, ahí tenemos un gran reto. O somos un peso para la sociedad y para el mundo, o al contrario, acumulamos una sabiduría que nos permite ser una reserva para los jóvenes porque tienen un colchón de final de vida que, bueno, que ha vivido y lo que los jóvenes están recorriendo. Pero entonces ahí tenemos un gran reto y tiene que ver eso con el cambio de conciencia. Lo hacemos con la hermana muerte. Nos vamos a resistir y tenemos que alargar cuartas y quintas edades incluso y prolongar vidas que ya no son vida o tener la libertad interior de partir cuando sea el momento de hacerlo. Y eso nos atañe a nuestra generación, nos atañerá. La que nos precede yo creo que no está preparada ni culturalmente, ni espiritualmente para dar un paso así. Hay personas más preclaras que lo han hecho, como Shilinax, por ejemplo, que dio ese salto. En conjunto todavía hay un gran pavor, pero eso indica todavía un estado de conciencia muy pequeño porque estamos como lapas cogidos, atrapados a una vida que está bien. La vida física faltaría más. Es una vida que nos permite ser y sentir muchas cosas, pero es un lugar de paso y no sabemos soltarnos. Entonces yo creo que ahí tenemos un punto muy importante, civilizatorio, de convertir nuestras residencias de cuarta edad en lugares de trascendimiento. Y ahí es un ejemplo de esto que preguntabas. Hay personas que sí, que están preparadas y que ya se habla de esto y lugares que ya existen. Y otros que quieren hablar de este tema y que si podemos encontrar un frigorífico para poner el cerebro o un robot, pues iremos alargando algo en lugar de trascenderlo. Para poner un ejemplo de esto que dices, que hay de todo. En 8.000 millones de seres humanos hay quien estar al comienzo. En otros términos se habla de almas viejas y almas jóvenes. Pues sí, hay eso. Ese viaje en el que ahora estamos, Xavi, inmersos en esta vida, en este escenario llamado vida. Puede parecernos a veces que estamos en esa reconquista de algo que ya es nuestro. Y durante un tiempo el ego actúa como un eclipse espiritual. ¿Verdad? Y cuando nos alejamos de ese fondo que somos, en la superficie, sucede el dolor y sucede el sufrimiento. Ante eso, el ser humano, ¿cómo lo gestiona? La mayoría lo que hacemos es ocultarlo en el inconsciente, ¿verdad? ¿Pero qué es el dolor y qué nos trae? El dolor es una resistencia al cambio. Necesaria, porque si no teníamos una forma consolidada, o sea, en el mundo de la densidad y de la materia, a la cual pertenecemos, no solo, pero también nuestro cuerpo es materia, los lugares que vivimos son materia, y por lo tanto hay una necesaria resistencia, que es una permanencia, una densidad. Entonces el dolor es algo que choca contra nuestra membrana, o física o psíquica, que por un lado ese choque produce en nosotros ese dolor, pero hay que interpretar lo que significa ese dolor, ¿no? Hay dolores que hay que resistir, porque hay que sostener la posición para poder no dejar que el primer embate, hay que fortalecerse también, ¿no? El dolor nos ayuda, fortalecerlo. Pero en cambio hay dolores en los que nos empecinamos que nos impiden cambiar, ¿no? Entonces que son resistencias que caen convirtiendo en sufrimiento, que es lo que nos hace tanto daño, ¿no? Entonces, como todo hay que discernir, hay dolores sanos y dolores insanos, digamos, ¿no? Dolores que nos permiten crecer, atravesándonos y dolores que están ahí como un parásito, chupándonos mucha energía porque no resistimos a eso que está pidiendo un sí, un inmenso, confiado y generoso sí. Y entonces cuando podemos decir sí, eso que nos duele nos atraviesa y precisamente eso es lo que nos permite crecer, ¿no? Exacto. Y cuando llegas ahí descubres muchas veces que el dolor desaparece, ¿no? Desaparece porque has tocado ese punto de humildad profunda, ¿no? Y ahí el dolor no tiene sentido, no tiene razón de ser, ¿no? Esa palabra de humildad es muy bella. Sí. Esa palabra muy bella. Y es precisa, exactamente sucede eso, ¿no? En ese punto, ¿no? ¿Qué espera de ti un buscador, Xavier, de ti y de cualquier persona cuando te muestra su dolor? ¿Qué espera un hermano de otro hermano cuando éste le muestra su dolor? Bellísima pregunta. Bellísima pregunta que no me la habían hecho nunca y me parece muy bella. Bueno, la primera cosa que busca es empatía. O sea, comprensión, ¿no? Y no juicio. O sea, no juicio, un profundo respeto por lo que está viviendo. Y solo a partir de ahí se puede hacer camino de ese dolor, ¿no? Porque si no hay respeto y empatía radical y puede haber o juicio o exigencia o incluso compasión en el sentido mal entendido de la palabra, entonces esa reacción es humillante o incluso ofensiva, ¿no? Pero si es radicalmente acogida con ternura y con compasión, entonces yo creo que busca dos cosas. Busca acompañamiento, no sentirse solo. El dolor nos produce soledad y entonces solo unos ojos que te miren ya es suficiente. Una mirada incondicional que abrace ese dolor. Ya eso ya es el 50% o más del alivio. Y también comprensión, ¿eh? O sea, una capacidad de mirar desde lejos para poder, decíamos, acompañarlo, ¿no? Hace unos años leí un prólogo de un libro impresionante de un psicólogo que hablaba de otra cosa, hablaba sobre la pareja precisamente, o sea, un tema que no tenía que ver con lo que en el prólogo explicaba de lo que le había sucedido. Tenía un padre, es norteamericano, y un padre mayor, retinente mayor, pues haciendo por la autopista o por las carreteras de América, se había detenido a acoger a alguien que hacía autostop. Se paró y... Con tan mala fortuna que aquella persona, que pasajero, le atracó, le robó todo y lo encerró dentro del capó de su propio coche. Y el padre murió asfixiado dentro del capó. Bueno, imagínate el trastorno que esto supuso para todos, ¿no? Y él y su hermano, impactados de lo que había sucedido y horrorizados de que su padre hubiera podido morir de esa manera, tuvieron el coraje de ir al lugar del siniestro, digamos, de ver dónde habían encontrado su cuerpo, en el capó. Y entonces él dijo, deseo experimentar lo que ha pasado, lo que le ha sucedido a mi padre. Y entonces él entró dentro, su hermano estaba afuera, y entonces él bajó a la capa, quedó dentro. Y, bueno, pues sintió al principio la asfixia, lo que hubiera podido ver, vieron los puñugos, bueno, de los golpes que había del padre. Pero en un momento más relajado, se dio cuenta de que pasaba un poco de luz por un sitio. Y entonces miró más, y era uno de los faros del trasero, que con un golpe pudo abrirlo, por lo tanto aire le entró, le entró luz, y pudo sacar la mano. Y entonces su hermano, desde fuera, le dijo, alarga más la mano, alarga más, porque tú mismo puedes abrir el capó con tu dedo, y apretó, y se levantó la tapa, ¿no? Bueno. Pues acompañar, yo creo que significa eso. Desde fuera, sin sustituir, porque quien está adentro, está adentro, y no puede, además, ser sustituido, pero sí que puede ser serenamente acompañado, de manera que le dice algo, alarga más el brazo, un poquito más, porque tú mismo puedes abrir la tapa del coche, ¿no? Te acompaño para que seas, para que hagas tú, para que tú resuelvas. Y te acompaño, pero no te sustituyo, esa cuestión, te acompaño radicalmente, sin sustituir. Qué bonito, Xavier. ¿Qué es la espiritualidad para la religión? Cualquiera de las religiones, ¿tiene un concepto la religión de la espiritualidad? Es su alma, es su dinamismo, es lo que lo permite, es lo que permite que la religión no sea filose, es lo que permite que la religión sea re-ligión, ¿no? A mí me gusta hablar de tres tipologías de la palabra religión, religión como re-legere, re-ligere y re-ligare. Re-ligare es crear un vínculo con Dios, con la comunidad, con el mundo, re-ligare. Religión es re-legere, es decir, re-interpretar y leer el mundo, tener la capacidad de comprender el mundo, re-legere. Y religión es re-ligere, es decir, en un acto de elección continua por aquello que tú crees que merece la pena vivir y morir, ¿no? Es un acto de libertad por los valores que tú crees, ¿no? Bueno, la clave está en el re, es decir, si fuera solo ligare, la religión sería una cadena, si fuera solo ligare sería una repetición de lo que ya se ha escrito, si fuera solamente ligare sería también como una prisión, porque bueno, has elegido esto y ya no puedes otra cosa, ¿no? el re, que significa movimiento, creatividad, nueva posibilidad, eso es la espiritualidad de la religión, ¿no? Ese dinamismo interno que le permite, bajo unas guías que sería lo que cada religión tiene, ¿no? un marco, pero para que ese marco esté abierto siempre más allá, ese impulso es la espiritualidad, que podría ser, y ahí estamos también en un tema contemporáneo, ¿hace falta religión para vivir espiritualmente? ¿Son necesarias las religiones o se puede hacer esa aventura del espíritu sin ese marco cognitivo, comunitario, ritual? Bueno, pues ahí hay, desde la religión, más bien se sospecha de que una espiritualidad de la religión es capiquipugui, digamos, ¿no? Pero en cambio, con un gran respeto por el movimiento contemporáneo, pues hay mucha gente que puede hacer esas integraciones sin un marco rígido, pero a la vez, si la religión es un recipiente y has de ir a beber, ese recipiente te puede ayudar, ir a beber agua o lo que fuere solo con tus manos, pues se te caen entre los dedos, al final necesitas algo que, hay momentos en que sí, con el agua directa ya no necesitas a nada que se interponga, pero luego a veces ese agua la has de llevar a otra persona o a otro lugar, con las manos no lo vas a poder hacer, si ya pones la botella o una, pues eso ya es la religión, digámoslo, un lugar donde eso, bueno, por lo tanto, yo creo que no hay que oponerlas, hay que comprenderlas y dar lugar a ambas, pero no caer en la trampa de la oposición, ni tampoco de la absolutización, ni de una ni de la otra, se requieren en este sentido. Es su alma, dices, ¿no, Chévere? Es su alma, sí, por lo tanto, la mano necesita un cuerpo, ¿no? Tiene una forma, en ese sentido. ¿Por qué es la crucifixión de Jesús el símbolo, la imagen que el hombre católico quiere tener cerca? Porque es la imagen del amor infinito, del amor incondicional, allí donde solo habría dolor y, por lo tanto, rabia, desesperación, rebelión, hay más amor todavía, ¿no? O sea, lo que los cristianos, digamos, veneramos o adoramos, incluso, en el sentido profundo de la palabra, que en todo caso luego podemos saber lo que significa adorar, es decir, el ser humano solo puede adorar a Dios, porque si no adora a Dios, adora a un ídolo, y ese ídolo que adora, se somete a eso que está adorando. Si Dios es aquello, aquel ser, más que ser, es mucho más que ser, es lo que hace ser, o sea, el fondo infinito que nos hace ser, adorarlo significa abrirse, adorar significa entregarse, porque esa entrega te despliega, y por eso esa adoración no es alienante. Según a qué dioses o a qué imagen de Dios nos sometamos, entonces ya empieza el desastre total, pero bueno, entonces a donde ibais, lo que el cristiano adora, incluso, podríamos decir, de la figura de una cruz, es ese amor sin límites que sigue emanando de un lugar donde no es humanamente imaginable que se pueda amar, se ama también ese Dios que se ha hecho solidario hasta el extremo de la condición humana, o sea, cuando decimos dejado de la mano de Dios, eso es un error, incluso diríamos una blasfemia, porque Dios no ha dejado nada de su mano, al contrario, Dios ha ido al último lugar donde desde abajo, desde el último, la situación más terrible donde un ser humano puede estar viviendo y sufriendo, está acompañándolo, impulsándolo, entonces ese límite, desde donde la imagen de Cristo está sosteniendo la humanidad con amor, es lo que el cristiano reconoce y se postra antes. Amor profundo en la barbarie más absoluta, ¿no? Absolutamente. Y entonces poder decir crucificado, padre, padre, perdónales porque no saben lo que hacen, en lugar de insultar, perdónales, porque es imposible que sepan lo que están haciendo porque además lo que me están haciendo se lo están haciendo a ellos mismos y a sus hijos y a sus profetas y a cualquiera que ponga en cuestión lo que de entrada no queremos que nos lo toquen, pero es que si no nos lo tocan, nosotros mismos quedamos secuestrados por nuestros propios dominios, y entonces las palabras de Jesús, perdónales porque no saben que destruyéndome a mí se están destruyéndose a sí mismos, y entonces lo que hay es, la respuesta es más amor todavía, pues eso es el que un cristiano, digamos, ante eso sí nos postramos. Eso evoca a través de la... Efectivamente, eso es lo que evoca. Has dicho una palabra clave, Xavier, ahora que justamente te quería preguntar la palabra ídolo, ¿no? Porque ¿qué es lo que más nos aleja de nuestra esencia? ¿Es quizás a través de la idolatría que perdemos todo el poder de ser lo que verdaderamente somos y al revés, el reconocimiento de esa idolatría es un terreno de ofrecimiento a Dios? Ídolo significa imagen, es en griego, ¿no? Entonces, una imagen construida por los propios seres humanos convertidas en un absoluto al que se somete. Entonces, cuando idolatramos una determinada imagen de Dios, que también a Dios lo idolatramos, porque hemos... Muchos de Dios son... La palabra Dios no es Dios y hemos convertido la palabra Dios en Dios, y eso es otra idolatría. Por eso las religiones necesitan una cura de humildad, como he dicho muy bien, para que entiendan, o entendamos, que nuestras imágenes verbales o iconográficas o lo que fuere son solo dedos apuntando a la luna, pero no son la luna, son direcciones, ¿no? Bueno, entonces, cualquier forma idolátrica que incluso las religiones también pueden fomentar, pero también una ideología convertida en absoluto, un referente o político, o musical, o literario, o artístico convertido en ídolo, puede tener un momento determinado, un estímulo para hacerme crecer como un proceso de identificación, pero cuando se convierte en un absoluto, quedó reducido a lo que esa pantalla... Entonces, es una falsa identificación, ¿no? Y entonces, como has dicho muy bien, esa falsa identificación nos aliena de nosotros mismos. La madurez de la religión contemporánea, sea con marco religioso explícito o sin él, como hemos mencionado, es comprender que todo lo que las religiones tradicionales han puesto fuera del ser humano está en nuestro interior. El Jesús que los cristianos veneramos y creemos es la revelación de lo que estamos llamados a ser todos. Bueno, esto en el budismo lo tienen quizás más claro porque ellos no adoran una imagen de Buda. Ellos saben que es una exteriorización de la naturaleza búdica que está en su interior. Por lo tanto, pero el nivel devocional de las religiones que está en casi todas tiene un elemento inicial bueno porque puede ser un movimiento de salida hacia un rostro que necesito, digamos, pero que en la madurez de la experiencia espiritual se convierte en la... en el desoblamiento, en la revelación de lo que uno es. Y entonces eso que saca hacia afuera lo tiene que descubrir que se lo están retornando para que lo descubra en sí. Ese giro yo creo que es lo que da sentido hoy a las religiones. Mientras vivamos alinados en un Dios que es exterior al cual nos hemos de someter pues las religiones lo tienen muy mal porque ya han recorrido un camino que ahora ya no son capaces de acompañar en una humanidad que está entendiendo de otra manera mucho más profunda eso que se dijo en un lenguaje determinado que hoy requiere una reinterpretación radical, ¿no? Un buen maestro espiritual dice un respeto para el maestro espiritual como para todos pero guarda la reverencia solo para Dios. Muchas personas se preguntan ¿cómo valorar correctamente a un maestro? ¿Hasta qué punto seguirlo? ¿Cómo calibrar que voy en orden por ese camino? Una gran pregunta una grandísima pregunta y nada también como todo requiere discernimiento no hay respuestas fáciles para ello requiere una escucha siempre es una escucha entonces es maestro quien te hace crecer toda aquella relación que realmente sientes que gracias a esa relación vas despegando eso esa semilla que hay en ti perfecto si eso se convierte en sometimiento en una admiración que te disminuye en una dependencia relacional eso te está te está alienando entonces bueno por tanto también hay maestros para siempre pero hay maestros también para periodos determinados uno es maestro para ese momento del crecimiento y luego hay que tener la libertad y eso por parte de tanto del maestro como del discípulo el discípulo ya está ya he aprendido lo que había de aprender y el maestro de desprenderse del discípulo que eso también es signo de que el maestro es verdaderamente maestro sabes dejar ir y con un gran gozo ya está ya has crecido ves a otro o a ti mismo o sea ves hacia ti mismo el gran maestro todos los verdaderos maestros son los que te dicen camina hacia ti mismo ves hacia ti mismo porque ahí está el maestro interior si para ir hacia ti mismo hacia ti misma necesitas en un momento determinado una palabra de referente una cierta compañía bueno pues bien ahí está pero no para de nuevo para no sustituirnos ni para crear la dependencia de una admiración y entonces ¿qué pasa? que cuando el maestro no es como yo me pensaba pues las grandes decepciones bueno es que han sido proyecciones también ¿no? el maestro tampoco está llamado a ser perfecto el maestro puede ser maestro en un aspecto y tener zonas ciegas en otros aspectos que no anulan su maestría en un punto pero que tampoco esa persona es completa bueno eso dependerá de su honestidad el que lo reconozca el que lo disimule o simplemente haga que cuando el discípulo vea más de su de su maestro no se escandalice si vale pues reconozca su humanidad y eso también le ayude a reconocer la suya propia porque lo que idealizamos hacia el otro también lo idealizamos en nosotros bueno y ahí entramos en muchos matices pero bueno en resumen el maestro es aquel o aquella que te ayuda a caminar hacia ti mismo y por supuesto es una responsabilidad compartida claro 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 efectivamente efectivamente hoy estos días estoy leyendo tu libro Xavier el deseo esencial maravilloso muchas gracias te doy las gracias desde aquí porque lo estoy disfrutando muchísimo el problema del deseo del hombre es no permitirlo de tal manera que ese deseo exprese se exprese por sí solo exprese el devenir que marca tu camino al transitar que sea tu guía finalmente yo diría que en la cultura occidental a menos hasta hace poco nuestro problema ha sido el no permitirlo yo diría que habían tres problemas o tres dificultades una sería el no permitirlo el otro sería el no reconocerlo y el otro sería el no el no contenerlo porque hay también un desbordamiento del deseo que entonces nos arrastra el deseo es un dinamismo es una gran fuerza pero como todas las fuerzas hay que saber contenerlas pero hay que reconocerlas si no las reconocemos entonces porque nos asusta entonces cuando las reprimimos porque no porque no las dejamos ser de nuevo es una constelación de diferentes miradas sobre una gran fuerza que está en nosotros y como deseo esencial la idea de ese libro es bueno son varias ideas pero la última es que nuestro deseo último es de Dios lógicamente porque es de volver a la fuente al origen pero otra cosa muy importante es que cada cual tiene su deseo esencial y que escuchar ese deseo esencial es lo que nos permite alcanzar lo que somos y ese deseo es un dinamismo que si lo reprimimos lo ignoramos lo aplazamos nos asusta o nos desborda entonces nos daña porque estás hablando de tu don claro de lo que has tenido a ser de lo que has tenido a ser y a extender y a expresar no podemos tener miedo de eso si se nos es dado la vida está esperando que lo demos constantemente no se puede guardar no se puede postergar por lo tanto el reconocimiento es importantísimo poner nombre a ese porque claro el deseo también el deseo lo convertimos en deseo de objetos exteriores deseo de una profesión deseo de una persona deseo de un objeto y entonces confundimos el deseo que tenemos el dinamismo con aquello que supuestamente lo saciaría y si eso lo perdemos entonces nos desesperamos entonces pensamos bueno pues no tengamos deseos porque así no nos desesperaremos pero al no tener ese deseo lo que estamos es encerrándonos o deteniéndonos el deseo es ese dinamismo que puede tener diferentes formas o diferentes objetivos en el camino porque va cambiando el modo en que se expresa esa completud digamos deseo desiderare el movimiento de las estrellas ir hacia los astros es una palabra preciosa el anhelo de los astros que nos llaman para ser del universo plenos como el universo y en ese intervalo de desear y manifestar radica la insatisfacción permanente del ser humano que decíamos porque el deseo es algo temido y a la vez anhelado ¿no? Sí sí, sí el deseo claro no se colma nunca no se identifica con ningún objeto determinado que lo detendría de nuevo la dificultad si no se es que cree entonces una permanente insatisfacción porque nunca se colma ¿no? eso se convierte entonces en ansiedad en una pretensión de agarrar lo que también es inagarrable entramos ¿no? o sea es de nuevo es la cresta de una montaña que nos llama la cima pero que podemos resbalar por la derecha o por la izquierda digamos ¿no? la izquierda la derecha es la rigidez y la izquierda sería el antojo digamos ¿no? para decirlo de alguna manera en todos los movimientos hay una derecha y una izquierda lo importante es comprender que son dos fuerzas que son las que bien equilibradas dan el punto que nos permite avanzar ¿no? digo la derecha representa lo rígido lo estructurado y la izquierda representa lo todo abierto y la realidad son las dos cosas ¿no? y entonces vamos escuchándonos como también hay espiritualidades de derecha y espiritualidades de izquierda hay ideologías de izquierda y que es de derecha y eso hace que que si no no las enfrentáramos sino que las entendiéramos bueno es lo que nos equilibra y de hecho aunque nos desagrade mucho lo que piensa el otro que está en el otro lado de hecho es lo que equilibra a una comunidad aunque no nos guste ¿no? bueno pues interiormente también hay que tener esta serenidad ¿no? de poder escuchar esas dos polaridades que bien conjuntadas nos permiten crecer más conjuntadas si una estira en contra de la otra nos desgarra como desgarra a la comunidad ¿no? ¿cómo era Xavier Meloni a los 18 años cuando entró en la compañía de Jesús? ¿qué anhelaba su corazón? ¿y dónde estaba su mente? pues lo mismo que anhelo ahora en eso no ha pasado ni un segundo de diferente sigue siendo el mismo Javier que está dentro de mi corazón en estos momentos ¿no? para las cosas esenciales el tiempo no pasa en algunas cosas se supone que soy un poco más maduro se supone en otras pues a lo mejor menos ingenuo pero espero sin haber perdido la inocencia que eso sería mucho mucho desear ¿eh? entonces bueno pues el Javier de los 18 años sí pues sí sí es el mismo que está ahora hablando contigo pero antes a los 14 años Javier tuviste una experiencia de amor incondicional 14 años madre mía es la edad de mi hijo ¿no? ¿con qué ojos miras ahora esa experiencia? como una anticipación del final ahí se me dio todo y ahora se me dijo y ahora recórrelo y gracias a que se me diera todo puedes saber por dónde avanzar qué es lo que realmente deseaba y eso es lo que sigo deseando pero ahora recorriéndolo ¿no? pero viste ese inicio y final de la completud ¿no? pero recórrela ¿no? hay que recorrerla sí, sí hay que subir a la montaña y luego bajarla para volver o sea te pone en la cima de la montaña y te ves esto perfecto ahora abajo otra vez y cáminalo cáminalo porque porque no vas a subir solo has de subir con más gente no es para ti eso es para todos ¿no? y por lo tanto has de acompañar y dejarte acompañar también no es que uno esté siempre acompañando ni mucho menos yo también necesito acompañar porque también hay nieblas y hay cascadas que no estaban previstas en lo que uno o sea a mí me pasa me pasa mucho porque además soy Aries soy Aries de nacimiento con ascendente el Aries es el que se lanza con ímpetu pero también soy por lo visto cáncer y el cáncer el cáncer tiene un movimiento hacia atrás entonces son dos movimientos contrarios que a veces me crea mucho conflicto pero por otro lado me equilibra porque hay un movimiento de entusiasmo que me hace lanzarme pero hay otro movimiento que me retiene y dice espera el pasado y lo que ha recorrido también bueno pues ahí estoy entre el avance y el reto y no el retoceso sino el sí la memoria lo que me sostiene por eso yo creo que soy jesuita también porque la tradición al mismo tiempo que deseo que avance y que avance mucho más de lo que me parece que debería ser pero al mismo tiempo pues también me sostiene y pertenezco ahí y por lo tanto pues la amo porque me da vida yo también a veces digo esto porque pues que pues sí yo fui como una semilla plantada en la compañía de Jesús que es a la que pertenezco desde hace 43 años ahora y que el 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 marco ecológico digamos el clima el microclima que es la compañía de Jesús ha sido para mí es donde ha podido crecer lo mejor de mí mismo o sea el mejor terreno donde podía haber sido plantado para para dar lo que ahora soy soy porque he nacido en este entorno y me ha permitido desarrollar porque una cosa bonita nuestra es ese reconocimiento de la especificidad de cada uno y es por eso yo creo que también soy jesuita sentí que es el lugar donde uno podría crecer en aquel tiempo por eso me hice jesuita y no otra posible rama o otra cosa entendí que mis compañeros teníamos tenían ahora estamos yo creo un poco más despistados yo creo pero bueno esperanzas esperanza nostalgia del futuro no del pasado yo me siento jesuita por tener nostalgia del futuro no del pasado en aquel momento había había leído mucho a Tellar de Chardin estaba el padre Ruppe que había estado en Japón y en aquel momento era el general de sus mitas el padre general había una serie de referentes que miraban hacia el futuro con una gran que siguen seguimos mirando hacia el futuro por todo lo que quedaba recorrer y el pasado pues está ahí pero no vamos a idealizar un pasado que también está lleno de sombras comenzando por las nuestras propias y otras que desgraciadamente han ido saliendo en este tiempo y que son muy desagradables así estamos tú decías Xavier que habías tenido tres nacimientos no sé si vas por el cuarto bueno eso me parecía hace un tiempo que iba por el cuarto pero de momento debo estar todavía en embarazo porque no acaba de salir este cuarto pero debe ser más largo de lo que me pensaba pero sí 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 que hay tres nacimientos y la gestación de un cuarto sí se está gestando sí el primero fue el nacimiento biológico de mi madre por supuesto el segundo fue entrar en la compañía con 18 años entré en otra matriz en otro el tercero fue la India la madre India o sea sentí que la India me abría a todas las religiones o sea fue pasar de la altura de los Pirineos o de los Alpes que también conocía un poco a los Himalayas bueno se doblaron las alturas y se triplicaron o quintiplicaron las anchuras o sea la extensión de los Himalayas y ahí pues la altura espiritual de una civilización que en su momento ahora también está en crisis yo creo optó claramente por la espiritualidad o sea hay un altísimo conocimiento de la dimensión espiritual eso para mí fue sin duda el tercer nacimiento y el cuarto sería más lento de lo que yo me pensaba pero porque creo que todavía estoy en ello es pues esta síntesis esta gran síntesis que hay que hacer de la religión tú has dicho o te he leído que el ser total no tiene prisa en ser alcanzado porque nunca lo hemos abandonado ¿no? ¿qué podemos decir? ¿qué nos brota decir para alguien que se siente totalmente identificado con el cuerpo totalmente identificado con su mente personal que se siente separado de todo y de todos que cree que se siente abandonado por alguna deidad ¿no? ¿qué podemos decir ante eso? primero como te decía respetar y escuchar ese dolor porque ahí hay una soledad una frustración una herida primero acogerla sin duda para no hablar antes de hora para que las palabras no dañen y no sean un consuelo fácil o una fórmula entonces primerísimo todo pues escuchar por qué esa persona se siente en esa situación pero acercándonos a ella y poniéndonos a hablar al tiempo y al ritmo que sea necesario para mí lo primerísimo todo es estamos vivos estamos respirando esta persona que se siente sola tiene una habitación irá a comer tiene alguien o no en su casa si no tiene nadie pues bueno ahora pero o sea esa soledad desgraciadamente es muy creada por nuestra mente en el sentido de que nos sentimos solos de todo aquello que esperábamos o hemos tenido o que hemos perdido o que desearíamos tener y eso es lo que genera nuestra soledad pero si todo es en lo visible todo está conectado con todo comenzando por la respiración que es un flujo de aire que entra y que simplemente sintiendo el aire entrando y saliendo y hay como una especie de pacificación de serenidad de contacto con uno mismo y entonces esa soledad que pensamos que está afuera porque falta alguien me retorna a mí mismo y si estoy conmigo mismo y ya no puedo estar solo porque a menos somos ya somos dos yo y yo mismo ¿no? o sea por lo tanto por un lado esa compañía de uno y luego a partir de ahí en la medida que es según donde esté esa persona y también su experiencia interior anterior quiero decir y interior también pues ir percibiendo esa otra presencia invisible en donde somos nos movemos y existimos continuamente y todavía más esto también es una cosa que cada vez lo veo como más bueno se me representa con más claridad ¿no? no es que o sea no es que él esté él para decir Dios ¿no? ella bueno entendemos los pronombres ¿no? a mí me es más fácil decir ¿no? pero entiendo que pueden ampliarse la gama de pronombres esa presencia pongamos la hora en femenino nosotros somos la manifestación de esa presencia o sea cada uno de nosotros somos la existencialización suya por lo tanto él y nosotros somos inseparables él está en nosotros y nosotros estamos en él en cada momento y en cada instante entonces la soledad es una una mirada hacia afuera de todo aquello que nos falta y evidentemente que humanamente necesitamos un abrazo una mirada por supuesto por supuesto y cuando son pérdidas graves o de pareja o de hijos o de lo que fuere pues eso tiene su vuelo y su tiempo por supuesto que eso pero ahí está también la oportunidad de que esa pérdida se convierta en brecha de ese otro lado de las cosas que está en el otro lado de esos que yo pienso que he perdido pero que está esperándome en el otro lado de sí misma en tanto de la persona perdida que sigue estando presente en otra dimensión como en esa otra dimensión de mí mismo que es sino él siendo yo y entonces solo con poderse silenciar con serenidad solo sintiendo eso que que me hace sentir yo donde se sostiene ese yo sino en una profundidad mayor de la que yo continuamente emerjo y me sumerjo y entonces esa soledad poco a poco se va diluyendo porque digamos la soledad sería como un grumo dentro de la masa que a medida de irla amasando ese grumo se va diluyendo y entonces una parte de ese todo pero eso tiene como todo su tiempo su proceso pero es verdad que es milimétrico un poco un pequeño cambio de atención sí es tan cerca tan cerca que no lo vemos está tan bueno es de aquí a aquí ese es el cambio aquí se dice que eres el místico del siglo XXI bueno bueno quizás sonrías ante esa etiqueta el mundo gusta mucho de ponerlas estas etiquetas sí nos gusta nos gusta es comprensible para dar sentido bueno primero que hay muchísimos más muchísimas más primero y luego ¿qué es ser místico? pues nada tratar de bueno a veces no sé no no pero yo no me considero místico yo me considero un proyecto de ser humano nada más y un proyecto de hermano y en ese proyecto tengo más que suficiente para 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 caminar digamos con mis caídas que los conozco con mis desconciertos que los desconozco pero es cierto es cierto que hay una algo permanente que que siento que me sostiene ¿no? y eso está ahí eso eso no me lo puedo quitar aunque también paso por por mis oscuridades y por mis angustias por supuesto eso una cosa no quita la otra pero sí que es verdad que hay como una claridad sí hay una especie de claridad eso no puedo negar que esa claridad está ahí ¿no? que no me resuelve los poemas de cada día para nada ni mis propias equivocaciones para nada ni errores y egocentrismos o sea eso que quede pero es cierto que sí hay una claridad esa claridad no la puedo dejar de sentir y de comunicar cuando se me pregunta por ella digamos claro y se percibe en tus libros Xavier el mundo pone etiquetas pero aún así hay que ver en uno mismo que hay detrás de cada etiqueta que nos ponemos nosotros mismos la invitación es encuentra lo que eres en ti porque el otro solo está señalando hacia ti ¿no? gracias Xavier por la teva paraula moltes gracias molt bon Nadal y buenas festes fins la propera gracias a ti María por esta estona compartida gracias a ti María gracias a ti María